Se incrementa la inseguridad en el municipio de La Unión, pues en una semana dos instituciones rurales fueron hurtadas. Preocupadas se encuentran las autoridades del municipio de La Unión luego de que en los últimos días se presentaron dos hurtos en instituciones educativas del municipio. El primer caso ocurrió el pasado 8 de julio en el Centro Educativo Rural San Miguel, mientras que el segundo se registró en la noche del domingo 15 de julio en el Centro Educativo Rural Las Teresas. En ambas escuelas los ladrones dañaron chapas y puertas, ingresaron y se llevaron computadores, televisores, tablets y dinero en efectivo. Abro comillas. Lo curioso es que la comunidad no escucha nada, no ve nada y al otro día cuando los profesores llegan a dar clase es que se dan cuenta de lo ocurrido, cierro comillas, expresó el intendente Jorge Loaiza, comandante de Policía de La Unión. Las autoridades también investigan si ambos hurtos fueron cometidos por las mismas personas, pues al parecer el modus operandi es igual, abro comillas, están aprovechando los fines de semana para cometer los delitos, hay que decirle a los habitantes del sector que se apersonen de la situación, si nos informan oportunamente nosotros acudimos a los sitios, pero ya después de que pasan las cosas es muy difícil, cierro comillas, concluyó el comandante Loaiza.